Opción Sanpedreña acusa al teniente alcalde de San Pedro de reírse de los vecinos después de que el concejal del Partido Popular alardeara a través de imágenes difundidas por las redes sociales de la situación del Parque de los Tres Jardines. La formación sanpedreña señala que el estanque de patos se encuentra en un estado lamentable o que la zona de los huertos ecológicos está descuidada. No es solo la zona del estanque la que está descuidada y abandonada, es también el resto. Aquí podemos ver la zona de los huertos ecológicos donde Opción Sanpedreña lo dejó totalmente preparado. ¿Para qué? Para que nuestros mayores, nuestros pequeños a nivel educativo y docente se pueda enseñar cómo funciona un huerto. Bueno, pues todo eso estaba preparado y está totalmente abandonado. Esas son las políticas del Partido Popular, las que tratan de hacernos ver una realidad que no es. Esta es la realidad y San Pedro merece mucho más. El Parque Forestal de los Tres Jardines cuenta con unos 99.000 metros cuadrados de superficie y su gestión la asumió el Ayuntamiento en abril de 2018.